Entre 4 y 5 minutos o entre 10 y 12 minutos. Esta es la 7061, están todas las preguntas antes de participar. Entre 4 y 5 minutos. ¿Cómo? Opción A, entre 4 y 5 minutos. Correcto, excelente, perfecto. La pregunta ahora. Según el estimador de costos del registro automotor, ¿cuál es el valor aproximado de la transferencia a los impuestos y formularios de un auto radicado en la provincia de Buenos Aires, cuyo valor es de 180.000 pesos? 7.000 pesos, 10.000 pesos. El estimador de costos del registro automotor, ¿cuál es el valor aproximado de la transferencia? Los impuestos y formularios de un auto radicado en la provincia de Buenos Aires. Un auto cuyo valor es de 180.000 pesos. Esta es la 7619, ¿será de 7.000 pesos el costo de este papeleo o de 10.000 pesos? ¿7.000 pesos? No, 10.000 pesos. Bueno, no. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No me mataron. ¿Eh? No me mataron. ¿Cómo es tu...? ¿Estela, qué sos? Estela Fausto. Estela Fausto. La respuesta. ¡Estela! Ay, lo mato. Ay, lo mato, dice. ¿Hace cuánto están juntos? Tres años. Ay, tres años. Son una pareja espléndida. No pudo. Estudió, pero no pudo. No llegó. La respuesta es incorrecta. ¡Oh, mira la repe! ¡Mira la repe! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Caía! ¡Caía! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Fijate! No, nunca pasó. Me parece así de entrada. Claro, pues es continuado. La respuesta fue... Incorrecta. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, no! Cayó, pero... No, no, no. ¡Mirá la repe! No, cayó como un misil, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Cayó como un misil. Sí. Pero, pero tremendo como cayó. ¡Guau! ¡Muy profundo! ¡Cayó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no, no, no! Pero además volver y yo pensé que se llevaban un chango más. Cada tres preguntas...